El último intento para tratar de sacar a Miriam A ver Chino Miriam, culera No quiere salir Vamos Vamos, Miriam Vamos, tira Miriam Cualquier otro héroe, pues no, la verdad que no Vamos, Miriam Vamos, Miriam Vamos a ponerle sonido, se me olvidó ponerle sonido Ok Vamos con Francine A ver si Francine tira la Miriam Miriam Sazú Ah, hasta que puta madre, ya Ay, qué bueno que salió Qué bueno que salió No mames, ya Qué bueno que salió Qué bueno Ay, Dios mío, ya se me hacía Bueno, no tendrán aquí suscribir Gracias Cualquier otro héroe, ya se me hacía Qué bueno que salió No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina